hola yo soy flavia dos santos y estoy feliz de poder estar con ustedes en bravísimo vine aquí hoy hablar con ustedes de una parte de mi vida de un capítulo de mi vida que no fue tan chévere cuando yo tuve que enfrentar todo el tratamiento la cirugía del cáncer de seno este año en diciembre ojalá voy a cumplir tres años libre de esta enfermedad pero yo siempre creo que es importante hablar verbalizar y dar una palabra de aliento a las personas que les toca también pasar por ese proceso hablando parece fácil pero viviendo es muy difícil es muy doloroso contar a los amigos contar a los hijos contar a los jefes siempre es un paso complicado para que una persona de yo les cuento que de mi parte lo que hice fue primero de todo seguir a riesgo a risca todo lo que me decía mi médico ya no dejé faltar nada del tratamiento y segundo estuve de la mano de mi terapeuta es importante tener un espacio personal donde uno pueda hablar desahogarse sin ser criticado sin que nadie en trata de resolver sus problemas solamente poder dar ese espacio para que uno se pueda pueda escucharse y entender en las clínicas de oncología las clínicas todas hay servicios de psicología hay terapeutas que están ahí listos y preparados para escucharnos para ayudarnos y darnos la mano en ese momento tan difícil entonces yo lo que hice fue cuidarme un poquito más o preservarme un poco más jamás he dejado de hacer deporte durante todo el tratamiento que también es un punto importante hace con que uno se sienta bien se sienta fortalecido yo me uní de una vez a la liga colombiana contra el cáncer me encanta el trabajo que ellos hacen allá tiene talleres para las mujeres de maquillaje de peinado como utilizar la peluca de cómo utilizar las bandanas los lenzos y hacen muchas actividades que proporcionan a las mujeres no sólo un espacio íntimo donde ellas pueden conversar donde nosotras encontramos un poco de aliento pero que también podemos intercambiar nuestras experiencias hoy ya que me siento un poco más dominante de a respeto al tema yo me siento incapacidad de dar algunos consejos y cuando una persona me pregunta algo yo estoy abierta a responder a contestar y sobre todo decir no te asustes o sea parece peor de lo que es pero en realidad nosotros sacamos una fortaleza impresionante y logramos salir adelante logramos pasar por el tratamiento y logramos sorreír durante el tratamiento es muy importante todos nosotros estemos juntos luchando contra el cáncer desafortunadamente lo que puede ver es que muchos hombres se largan durante el tratamiento entonces me dolía mucho ver muchas mujeres que no tenían un apoyo yo les digo una cosa mi marido me acompañó a todas las sesiones de radioterapia y fueron 30 tener al lado una persona que esté junto de uno en esa lucha es muy importante los hijos sufren mucho y uno muchas veces no puede compartir esos miedos con los hijos porque les aumenta en ellos los miedos clave en esta enfermedad es el descubrir la enfermedad temprano es fundamental que uno haga sus chequeos sus controles y sobre todo haga todo lo que le diga el médico desafortunadamente existen personas que prefieren tratarse de otras maneras de métodos alternativos todo es válido siempre y cuando uno corresponda a hacer exactamente lo que le diga el médico ellos saben ellos están ahí para salvarnos para ayudarnos y sonrían o sea es malo es pero no puede destruirnos actitudes toda en la vida o la actitud nos levanta o nos aplasta entonces mantener la actitud es clave para que uno pueda tener una buena calidad de vida dejo un beso muy cariñoso y gracias por darnos a nosotras ese espacio para hablar de un tema tan importante como es el cáncer